Traiga la sombría, toma. Solo presione el botón. Gracias. Hable, doña Vicente, ve que hablando se entienden las cosas. Es cierto, y por ahí tal vez a las 7 de la noche llegas aquí y ya te quieres ir. ¿A qué hora quieres que se ve usted de aquí para las 9? No, pero lo que pasa es que él ya tiene una hora que se va. Mira, mira cómo te queda viendo y hoy no te responde nada porque es la verdad. Mira, ya viste. A mí me da risa lo que habla. Ya viste. Doña Vicente, pero cuando se va de acá no le dice, amor, ya estoy en casa o algo así. No. Pues no me responde los mensajes que yo le mando. No le avisa, y si le llama. Te lleva corto, Tomás. No, no me responde porque le digo, ay, ¿por qué no me voy a poner ese mensaje? Como que todo coincide. Una persona que me cae más, le doy, le doy hasta que los barrancos. Así con esto. Vaya, a ver, que no se les atira porque uno le cae mal. Ajá. Y otra puede estar diciendo cosas que no son así. Claro, es cierto lo digo. No me crean, déjame. No me crean nada. Y aquí él sigue trabajando, ¿no? No quiere dar ninguna explicación. Es que si no es cierto. Yo digo que si no es cierto. Si no es cierto. Si dice, mi amor, que la estoy engañado con otra, sí. Ay, Dios. Un hombre no te va a decir que sí. Ningún hombre va a tener ese valor de decirlo. No. Ningún hombre. ¿Qué? Pero ahí la chenta ya se puso en qué pensar. Pero lo que sí debería hacer es decir que dejar las cosas claras y decirle a Vicente que no es cierto porque yo le voy aquí y allá. o decirle voy a estar más al pendiente porque ella se quedó en duda y usted no le dice nada a la otra que va a pensar. Sí, sí. Porque usted puede decir que es mentira o se queda callada y ella puede decir que es verdad por eso se queda callada. Si la respetara pues entonces le dijera ya estoy en casa, ya salí de trabajar. No, es que él viene aquí y le digo cenamos, le hago cena y le digo. Ya comidito, ¿no? Él dice, pero ya a las 7 él se quiere ir. Sí, porque mi papá me ha dicho que no entre más de las 8 de la noche a la casa. Y dice Tomás que Sol salís de aquí y te vas a ir a otra casa, no sé. Pues la gracia. No, en otra casa no llegó Tomás. ¿Para Filipinas? Sí, Sol llegó para Filipinas. Para Filipinas ahí conozco toda la gente. Yo voy a ver qué es lo que me... Voy a averiguar. Sí, yo digo allá voy a cenar en otra casa. Pero usted conoce a la persona Tomás. ¿Ah? No te han dicho si tal vez tengo otra allá en la Matín. No, vas a ver Filipinas. No, no, no. Si yo no la quisiera a usted, yo no estuviera haciendo esto. Creo que le quede bien grabado en la cabeza. Solo viniera aquí y me fuera con la otra. Es cierto. No estuviera haciendo, no arreglando el cerco. ¿De qué creerle a Tomás? Creerle. ¿Cómo se te gustó el cerco? Sí. Creía, puse en duda su palabra. Dame un poquito de agua, nena. Para ti sí también. Solo para usted o para ti sí también. Están perezosos que son vosos. Se acaba de levantar, me imagino. Sí, estaba acostada en la cama. Estaba acostada, va. Y todavía enojada, mira. Ay, Dios. Mira, el agua se va a volver. Fue muy bueno. Me cuesta la visión. De veras. Allá le cayó. Pero ya hablando así, lo que hemos, ¿es cierto o no es cierto? Es mentira. Esto, pero ¿por qué Tomás asegura? Pues tan mal le cae eso, eh. Tal vez. Hace un par de casos para que... Bueno, yo sé el apodo a la persona, pero no lo dejo porque miro el video es mala banda. Pero pruebas no tiene. ¿Ah? Pruebas no tiene. Lo que pasa es que sin pruebas, si no dice nada, también acuérdate que no se sabe. Se queda en duda todo. Pero como doña Vicenta ya no. Ah, perdón. A ver qué va a pasar. Mientras tanto doña Vicenta se no. A ver que lo mande a la chingada que no lo quiero ver ya. Buena. Mejor eso decirle. Mejor claro. Dejale a la chingada que no lo quiero ver ya. Mejor mandarle a la chingada. Mejor eso decirle. Dejale de estar metiéndole cabeza ahí. Vos solo para arder el fuego. Vicenta. Mándale a la chingada. Yo una vez no lo quiero ver ya. Y eso mejor decirle así. Claro. Mira ya no quiero ver a ti aquí en la casa. Mándalo para. Ahora ya te tienes buena información. Es agua para mí no. Entonces todo hace un favor de contarte las babosas que estoy viendo. Que estoy. Pero mira pues. La vamos a estar controlando. Para él no te ahueves vos. Para él no te ahueves vos. Para él no te ahueves vos. No, pero ahorita lo estoy diciendo. Pero va a ser una. Como te quiero decir. No ahorita ni mañana. No sabe el día. Solo sabe que lo van a controlar. Para él no te ahueves. Tomás y todo. Los ratones caen en las trampas. Ellos caen en las iguanas en las trampas. Sí. Si pongo una trampa cae. El ratón cae. Le di a un masito. Si pongo una trampa cae la iguana. No es así. Es cierto doña Vicenta. Ajá. Yo no estoy diciendo que ratón. Tiene que caer la rata. Tiene que caer la iguana que la quiere. Pero no sabe que en que momento va a caer en la trampa. Es cierto. Yo no voy a decir que ahorita mañana. No hombre. Es una. Tiempo al tiempo. Pero hay una trampa. Usted le va a poner el bocado a ver si cae. Ah claro. Vuela. Pero no lo diga. No sé porque estoy diciendo ahorita. Ahorita no. Ni mañana. Ni pasado. Ni pasado. Hasta el otro año. Y Tomás se asegura que los va a sacar de aquí. Ya no lo quiere ver aquí. Si los tengo que sacar porque si los voy a sacar. Esa desgraciada. Vení. Vení. Pero vení Tomás. Dime una cosa. Dime una cosa vos. Así. Hablando de hombre a hombre. ¿Qué es lo que a vos te cae mal de ti? ¿Por qué no quieres que sea que esté con doña Vicenta? No. 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 No me calles nada. Vuelvo. Su planta que hace y todo. No me calles nada. Pero legalmente es cierto lo que estás diciendo o es mentira? Es cierto. Es cierto. Es cierto. No estoy hablando mentira tampoco. Porque si es cierto. Por eso lo estoy diciendo antes de este hombre. Para que lo oiga. Que no le estoy hablando por atrás de la espalda. No que no va a decir. A tu hermana le contaste. Si es cierto. Yo no estaba. Decinos quién es pues. Decinos quién es. ¿Cuál es el nombre? Dígalo Tomás. No. No lo digo. Es mentira porque no puede decir la. La. Si. ¿Cuál es el miedo? Vos no me tenés miedo a mí va. Mira cómo está ti tía ya. Yo no te tengo miedo a vos. Vaya a decir el nombre. Lo lleva cortito. Porque ya está. Ya estando aquí. Tienes que decir. Decir hombre. No lo digo. No lo digo. Aunque me agarren a puras patas. No lo arrojo nada. Es igual. Cuando uno lo agarra. Me sacan mierda en la trompa. Es patas. Mierda que abre la trompa. Y si le paga a la Vicenta. Eso es cierto. Ah. Si le paga a la Vicenta. Ahí se le dice. No lo digo. Tampoco a la ochenta entonces. Hasta que lo mire ella. Ya está hecho. Le de la carrera. Es cierto hermano. Que me decías. Así lo vas a terminar diciendo. Gracias porque me avisaste. Hoy se le voy a mandar la chingada. Qué contento hermano. Diga. Lo vas a decir o. O crees que te haga bailar a puro. ¿Cómo se llama? Buena. Ah. Lo vas a decir. Un aplauso. Decirle pelen. No pelen. No pelen. No porque me des. O te doy. Listo. Aunque el palo se quiebra más rápido. Este solo se. Mira. Solo se hace así. No se quiebra. No se quiebra. No se quiebra. No se quiebra. Estoy esperando. No se quiebra. No se quiebra. No se quiebra. Ya estuvo. Ya estuvo. Ay. El Skype. ¿Este Skype? Mira pa. Mucha. Un verdadero hombre se agarra puño. No con babosadas de eso. Ajá. Es que yo no le quiero. No me quiero ensuciar las manos. Es que le recorre a tu marito. Eso sí es cierto. Este comenzó. Yo no me quiero ensuciar las manos con Tomás. No con vos. Lo quiero corregir. Que sea hombre. Que no sea mujer. Hombre soy. Yo que no quiero dar mal a mi hermana. Eso. ¿También va a ir ahí con Titi pues? Si vos no me querés a mi como cuñado. Búscale a uno que. Siempre así. Yo tengo mala suerte. De dinero. Yo no estoy preocupada por dinero. No. Mira doña Esperanza como decía. Si el hombre es pobre. Pobre tengo que seguir. Pero vaya a darle caso a Tomás. Yo no le tengo caso a Tomás. ¿Sabes que vos decís? Que siempre hay alguien de la familia que quiere que tengas. Si. Como usted. Dios me echó pobre al mundo. Así tengo que morir pobre. Pobre. Pobre somos todos. Si es que todos no nacen con su dinero. No. Ahí tienen que trabajar para conseguir. Pues si yo gano para mi comida. Yo gano. Si es cierto. Hay personas que ya nacen en cuna. Se dicen cuna porque. Ya los papás. Pero ya tienen. Tienen las posibilidades de que los papás tienen muchísimo dinero. Pues ellos ya heredan bien. Pues si. Pero uno que no se va a fijar que tenga el hombre dinero. Si. Pero ya ves que en la mente no hay que tener uno de que. Ah que pobre. Así pobre me voy a quedar. No hay que trabajar. Salir adelante. Ver como uno se establezca también en otras. Como establecerse. En otras situaciones pues. En la economía. En la economía. En el mundo mundial. Si porque si no se meten la cabeza. Ah es que yo que soy pobre. Pobre me voy a morir. Bueno de todas maneras vos Titi. Me voy a estar engañando a mi hermana. Andá a mantener a tu niñito en tu casa. Porque está pisado también que solo. No le das gasto pues. Si. Es que Tomás bravo está que lo rechazó Laraceli. Ya. Pues si a Tomás. Ninguna mujer lo quiere aquí de jabalí. Ah de plano. Que le haga una de guate mejor que se consiga a Tomás. ¿Ah? Cambia a Titi si lo quiere. Todas las noches voy a ir. Pedir cena por ahí para que le dé. Pero si aquí ya va cenado. Yo no entiendo por eso. Aquí cena. Es que Tomás está bravo. Mejor cuando la cena que me va a dar a mi. Mejor de ser a Tomás. Aquí cena y se va bien cenado. Dice que una su sopa de arroz con chile allí. Si puede comer comida no puede ir. No, no. Por eso no. Allá me mantengo hablando por teléfono. Pero yo no sé Tomás. De noche no sale a la aldea solo de día. El Tomás. Si. Vaya. Si él me viene a emprestar la moto. Doña Vicente entendeme. Yo no te estoy diciendo que lo vi. Las personas. Las personas me dijeron. Y me dijeron el nombre de la persona también. No me importa. Mira voy a pagar 50 guetzales a esas personas. Ya. Eso mi amor. Y que me los traes aquí. Yo les voy a dar 50 guetzales. No. No. Es que mira. Oye. 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 Mejor tienes que ir a la caída. Porque vos lo vas a creer con tus propios ojos. Pero. Voy a hablar yo con ellos dos. ¿Quién te dijo? No. Y que me di. Y los voy a pagar. Ajá. Los voy a pagar. Ya. Ahorita si voy a tener a alguien allá. Ya. Con ellos dos voy a hablar. Y que me. Que es lo que ellos miran. Que me lo pasen el recaudo a mí. Vaya. No. Pero yo voy a hablar con esos dos. ¿Quiénes son? Y los voy a pagar 50 guetzales a esos dos. Si de verdad. Si de verdad. Que me den la prueba. Si no. Pero si los 50 guetzales los voy a poner en sus manos. Ajá. Uy. Uy. Es que a mí me gusta. Sacar mejor así. A lo claro. Porque si me van a decir así. Y tal vez no es porque. Que por Barrancar aún lo hacen. De aquí de jabalín a uno también. Es cierto. Porque no lo quieren ver con esas personas. Pues sí. Es tu problema. Si lo crees o no lo crees. Es tu problema. Pero ahí me enseñás quiénes son. Yo voy a ir. Ahí me llevas. Aquí no va a enseñar nadie. Si no es cierto. Ahí me llevas. Y me los decís. Y yo voy a hablar con ellos dos. Hasta que tengas pruebas mejor. Pues sí. Para eso. Porque. Todo hay pruebas vos Tomás. Si vas al. Al ministerio público hay pruebas. Claro. Si vas al juzgado hay pruebas. Todo. Bueno vamos a ver entonces las pruebas y. Vamos a continuar después viendo lo del cerco. A ver cómo quedó. A ver ya no se dio molesto doña Vicente. Ya no peleé. Ya no peleé. Ya.